Con olor a corraleja Soy un guariqueño nato de esos bien contramarcaos Porque él ya no fue la cuna donde fui nacido y criado Según lo cuentan mis padres que yo nací en Mantillagua En una troja de vara rodeado por el ganado Tronaba, relampagueaba, el cielo estaba anulao Mi viejita me tenía entre sus brazos carcao Arropado con bajero pa' no sufrir de resfriado Si lloraba me sobaba y me quedaba callao Y el tentero que me daba Aún no se me ha olvidado Era con leche de vaca y el maíz cariaco trillao Y en horas del desayuno ella tenía preparao La rica pira de aullama Liga con sueno salao Después que habíamos comio Bebíamos café colao Y mi padre reposaba En un chinchorro acostao Y luego a la media hora Se paraba dormitao Agarraba un colín viejo Que siempre tenía molao Salía con rumbo al conuco Donde él tenía sembrao Bastante yuca y topocho Y un cañaver al trancao Aullama y ajoncolí Y maíz verde hechao Con eso nos mantenía Vivíamos de esprión pupao así Se vivía en el llano en estos tiempos pasados ¡Suscríbete al canal! Fueron pasando los tiempos Y fui creciendo apurado Yo comía más que un gorgojo Vivía bien alimentado Más en culpa que un berraco Cuando comen chiquerao Debajo de una enramada Me tenían siempre acostado Y a la hora que despertaba Ya me tenían preparado En una bandia de palo Un baño bien entibiao Con borrajón y fregosa Y cariaquito morado Y en mis primeros pasitos Mi padre quedó asombrado Al ver que su único hijo Se levantaba formado De cinco meses catié A los seis estaba parado Al año hablaba clarito Teor que un rayo prestado Fui creciendo fuertemente No piensen que exagerado Cuando llegué a los diez años Me esperaba con un plato bien colmado De frijol con mantequilla Y tococho zancochao Después que me abastecía Y quedaba bien templado Salí a buscar un caballo Pa' trabajarle el canao Y a las cuatro de la tarde Todo estaba esmamantado Las vacas en el potrero Y becerro enchiquerao Así fue como me crié Trabajando embraguetao Soy un llanero mestizo Chiquito y viega en cejao Hay un refrán en mi tierra Ustedes lo han escuchado Ninguno nace aprendido Mi contítulo aprobado Y aquí me tienen señores Del lleno soy hijo y criado